Tenía un problema que si bien era menor, me estaba volviendo loco. Cada vez que pisaba el embrague, sentía como que se había roto en una parte y tenía que pisar un espacio vacío hasta que el pedal empezaba a accionar. Y ya me había tirado abajo de la pedalera varias veces, pero no veía nada roto, y lo dejaba así. Pero finalmente me decidí arreglarlo sin tener idea de cómo hacerlo. Primero vamos a ver cuál es la pisa rota o gastada que está provocando este problema. Acá vemos como el pedal tiene un perno con una chaveta que sujeta este pedazo de plástico que va al bombín hidráulico del embrague. Al ver todo esto, podemos concluir que el plástico se gastó por el roce constante al presionar el pedal y hace que tengamos un espacio vacío hasta que el plástico comienza. Pero por suerte, el sistema del bombín es regulable. Para hacerlo, vamos a necesitar una llave 14 milímetros y una llave 12 milímetros. Al principio pensé que para ajustarlo había que sacar el perno de metal, así que saqué la trabita del otro lado que va bien el agujero. Ahí se ve que está gastado por el roce con el plástico. Como era muy complicado poner el seguro del otro lado, di vuelta el fierrito como para que quede el agujerito apuntando por este lado y sea más fácil colocarlo. Ahí podemos ver el segurito que va simplemente a presión. Obviamente tenemos que poner la parte plana en el agujero y después la parte ondulada va a trabar. Ahí vemos como nos queda colocado el seguro. Mientras sujetamos la tuerca más grande con la llave 14 milímetros, con la llave 12 milímetros giramos en el sentido de las agujas del reloj. La liberación de esta tuerca va a permitir que se desenrosque un poco más el fierrito que acciona la fuerza hidráulica sobre el bombín. Hay que tener cuidado de no pasarse porque si nos pasamos va a quedar un poco presionado el pedal de embrague y no va a desenbragar cuando soltemos el pedal. Por eso tenemos que dejar una mínima holgura como para asegurarnos de que no nos pase esto. Eso lo vamos a verificar moviendo hacia adelante y hacia atrás ese pedazo de plástico y también presionando el pedal y esperando que vuelva y así tiene que quedar. Ahí quedo con una regulación perfecta. Una vez que terminamos de hacer ese ajuste con cuidado, alumbrando bien el lugar para que no nos gire el fierrito junto con la tuerca 12 milímetros giramos con la mano la tuerca en contra de las agujas del reloj hasta que haga tope con la tuerca 14 milímetros. Y ahora sujetamos la tuerca 14 milímetros y apretamos las 12 milímetros así traban las dos. Esa parte no la vamos a mostrar porque no me traban las llaves y la cámara. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta déjenme un comentario. Muchas gracias. Saludos.